Tractor Buddy es una exposición en la que el artista Belfoyana lleva sus pinturas a una nueva dimensión, a la dimensión escultórica. En ella vemos una revisión de los imaginarios femeninos en torno a las estéticas kinkis y barrio bajeras que el artista mallorquina ya llevaba tiempo trabajando en sus pinturas, pero aquí la hemos desplazado al lenguaje escultórico e instalativo. Bien, el hecho de que en la actualidad se idolatren estas estéticas y actitudes kinkis por parte de marcas, artistas y productos culturales es algo que el artista adora y detesta en partes iguales. Digamos que hemos trabajado a partir de esta idea, de esta ambivalencia, retomando el universo que Belfoyana ya llevaba tiempo trabajando en sus pinturas, en el que confluyen la oscuridad del tecno y las rabes perdidas, esas rabes de los años 90, junto con los estilos de vida en la periferia y en el extrarradio urbano, que como decíamos en la actualidad han sido fagocitados por movimientos musicales asociados a la droga, la violencia, el sexo, la amistad y el amor, como el trap y el reggaetón. Para la creación de la figura escultórica de Tractor Buddy, hemos recuperado algunos de los referentes que Belfoyana lleva años trabajando en sus pinturas, de los referentes en la cultura visual, como pueden ser esos colores verdes, flúor, ácidos, que aparecían y que dibujaban los motorratones de Marte, por ejemplo, la película, pero también los cuerpos monstruificados y alienizados y hipersexualizados, de lo que llamaríamos la cultura guial. Esos cuerpos curvilíneos y exuberantes que ya en la década de los 90 encarnaron iconos sexuales como, por ejemplo, Pamela Anderson en su actuación para la película Barbed Wire, en la que llevó el personaje que ya había sido dibujado en el cómic que lleva el mismo título. Ciertas referencias de esta cultura visual de los 90, esta cultura trash, esta cultura de películas de serie B, se mezclan en el trabajo de Bell con otras referencias que son contemporáneas y que recogen de alguna forma estos imaginarios y los llevan al presente desde, como decíamos, las culturas musicales, personajes como podemos conocer, como la Zoe, Tomasa del Real, etc. Todas estas referencias que Bell mezcla para generar su personaje, esos personajes que de alguna forma invocan una estética que es deliberadamente fea y maliciosa, le acompañan en encontrar un lenguaje que representa a lo femenino en la expresión de género que se constituye a través de discursos posidentitarios, más allá de la identidad, y que se manifiestan como una feminidad monstruificada y alienígena que nos invitaría a pensar en las formas en las que el género está adquiriendo en la actualidad, en tanto que imagen u objeto de medio cultural. Una expresión de lo femenino, irónicamente monstruificada, que se inscribe dentro de uno de los principales debates contemporáneos, que sería el hecho de pensar la identidad en tiempos de globalización y su relación con la industria de la moda y el lujo y de los lenguajes también posirónicos. Esto es cuando las intenciones irónicas se confunden con las genuinas y suelen poseer diversas capas de significación indisociables de aquello que ocurre a través de Internet. De ahí que una figura femenina fumándose un pit y un cigarro en los cuadros del artista o como también vemos en la escultura, ya no sea una metáfora erótica de la cultura popular ni la imagen de una mujer conduciendo una moto de más de 700 caballos, la representación del estereotipo de mujer sexy, poderosa y guerrera que veíamos en los 90. El hecho ahora de invocar estos personajes monstruificados y alienígenas con armas, ya sean pistolas o cuchillos o incluso con el mismo cigarro para quemar, puesto ahí que parece que sea para quemar un ojo a alguien, hace que la propia artista se vea de alguna manera reflejada en ello. Sin metáforas ni alegorías. En esta lectura de esos imaginarios de los 90, llevado a la contemporaneidad, emergen otros referentes como puede ser los de las stand girls, que son estas feminidades que cabalgan motocicletas y que son extras en películas de acción y que pudimos ver también en videoclips contemporáneos como el de Saoco, de la cantante catalana Rosalía, cuando en 2022 sacó su videoclip. Sin embargo, a diferencia de una motomami que estaría preocupada por encarnar una feminidad valiente y feroz, una motomiao o una motoputón, que son algunos de los títulos de las pinturas anteriores y que prefiguran la escultura Tractor Body, no se preocuparía por la gracia ni por el valor ni por su expresión de género. Y que más que femenina, en este caso, no sería una expresión femenina, sino feminoide, porque se vincula con esta monstruificación y esta alienidad, como decíamos, del género. De ahí que los códigos en los que trabaja Bell se inscriban dentro de lo que podríamos llamar, acompañadas de teóricos como Simon May o Sean Guy, unos códigos cookie siniestros o cookie terroristas, que nos gusta a nosotras llamarlo así. Digamos que eso es una figura, la que vemos, en la que hay una pizca de horror en su inocencia y en la que las características y proporciones de su figuración se alejarían del extremo puramente dulce de lo cookie porque son un desastre anatómico. Sus formas quedan distorsionadas o matizadas por la sombra de algo que es inseguro, esquivo, alienado, taimado, amanezador, estuto, ansioso, absurdo y resiliente. En ellas hallamos algo ingenuo, pero al mismo tiempo perfectamente formado, también deforme, conocido y desconocido, que nos causa bienestar, pero también algo de inquietud, cercano, intocable, inofensivo y también chillón. Todo ello con una actitud juguetona y sin que se nos permita saber a nosotras, sus colegas, el público y receptoras de la muestra, si esos aparentemente opuestos se hallan en tensión o en armonía. Su espeluznante juego con la idea misma del juego, su autoironía, su aparente rechazo tanto de la cruda realidad como de los grandes ideales, con su expresión burlona de la opacidad, abrazan la incertidumbre y la extrañeza. Digamos que Tractor Buddy aprovecha que la indeterminación, cuando se extrema más allá de cierto punto, se vuelve amenazadora. Circunstancia que la feminoide de Belfoyana logra volver cautivadora, precisamente porque lo hace de forma frívola y seductora, en un estilo de deliberada despreocupación. Expresa la intuición de que la vida carece de cimientos estables y duraderos y con frecuencia lo hace con algo que podría asemejarse al artificio y la exageración, expresándose de una forma que destrona lo serio o que no logra alcanzar la seriedad, como ya sostuvo en su momento Susan Sontag a propósito de la estética camp. Digamos que Belfoyana ha trabajado desde la óptica de la Monster Girl Fan, o la Fan de la Chica Monstruo, en un movimiento en el que podemos identificar cómo esas referencias, inspiraciones que decíamos de la escena musical, como Hoffmanita, Saenny, María Forkea, Virgen María, la Zoe, entre otras, como decíamos, conviven con ciertas menciones más o menos encubiertas a influencias culturales que marcaron la infancia del artista, como My Little Pony, o Los Osos Amorosos, o Sailor Moon. Algunas de sus huellas se manifiestan en el imaginario del artista mediante lo que nosotras llamaríamos una cosmología alien. Su perspectiva sobre esta feminidad alienígena especularía en torno a cómo podríamos transformar nuestra concepción de lo humano y crearía nuevas perspectivas desde las cuales observar y relacionarnos con el mundo no únicamente del arte, sino el que pasa afuera de los museos, así como también cómo podemos construir diferentes formulaciones de lo que tiene sentido y de cómo figuramos las relaciones con lo desconocido. La franja llamada Monster Girl Fan o Fan de la Chica Monstruo conserva todavía una forma humanoide, a diferencia de otras que serían las xenomorfológicas, en las que ya no reconocemos ningún rastro anatómico que se asimile o se asemeje a lo propiamente humano. Y esta franja de la Monster Girl Fan o la Fan de la Chica Monstruo ocurre cuando algo se sitúa entre lo infantil y lo adulto, lo masculino y femenino, lo no humano y lo humano, lo conocido y desconocido, lo impotente y lo poderoso, o lo espontáneo y deliberado. Pero sobre todo ocurre en un registro desenfadado y a menudo frívolo. Su estética sexualizada, así como la subordinación de sus formas al objeto de consumo, sería lo que comentábamos como esta expresión estética del cookie terrorismo, una deformación siniestra de la estética del desvalimiento o una respuesta afectiva a la debilidad que gira en torno al deseo de una relación cada vez más íntima y sensual con objetos en los que se aprecia de por sí una presencia desconocida pero no necesariamente amenazadora.